Es un tejido que está hecho por dos líneas de historia fundamentales. Una son grabaciones hechas de manera documental por activistas y cinematógrafas que han participado en los últimos cinco años a manifestaciones del feminismo ligadas al feminismo o contra la violencia de las mujeres que han cedido estas grabaciones para el montaje de la película. Y una segunda parte que es la construcción e interpretación de una canción por parte de la bruja de Texcoco, la artista trans mexicana, la bruja de Texcoco, que ha hecho una nueva versión de una canción muy antigua alemana de la República de Weimar que lleva este título, Si pudiera desear algo, y que fue famosamente cantada por Marlene Dietrich. Entonces estas son las dos líneas que se van entrecruzando en la película y que construyen una especie de sentimiento que nutre estas manifestaciones que se representan en la pantalla. Bueno, primero para entender esto hay que entender que esto es un proyecto colectivo y que somos cinco y que cuatro de ellas son mexicanas, cuatro investigadoras mexicanas que son Rino Ortiz, Olga Rodríguez, Paloma Contreras Lomas y Carla Lamoyi. Sin ellas no sería posible este proyecto, es decir, que yo no puedo desde fuera, no hubiera podido, no digo yo que lo entienda ahora, pero no hubiera podido acercarme como me ha acercado a las marchas feministas mexicanas en México. Entonces, según digo yo voy haciendo la película, según voy recibiendo estas cosas que se hacen a través de estas cuatro investigadoras mexicanas, contactan con gente que ellos conocen, que son de su confianza, con mujeres que son de su confianza y entonces es a partir de lo que yo recibo que voy construyendo la historia. La película se construye como si fuera un solo día que empieza por la mañana y acaba por la noche, pero son cinco años, en realidad son cinco manifestaciones, cinco años de diferentes manifestaciones. Entonces, pues hay las elecciones, hay muchas cosas que me interesan, una de las que más me interesa es la idea de la inscripción de la ciudad, de cómo contar una historia diferente de la ciudad por la inscripción sobre los monumentos, la inscripción sobre los muros que se construyen para proteger esos monumentos, el choque contra el muro que se hace para proteger esos monumentos, porque yo veo ahí algo que me interesa mucho que es la necesidad, digamos, visceral de contar la historia de otra manera, porque evidentemente todos esos muros, todas esas estatuas, todo está hecho para contar una cierta versión, digamos, de la identidad de una comunidad, de un país, y dice, bueno, hay que contarla de otra manera porque no es exactamente así, nosotros queremos contarlo lo que nosotros hemos vivido y entonces me ha llamado mucho la atención y por eso se recoge tanto en la película todo lo que es inscripción sobre el muro, eslogan, canto, toda esa narrativa que se va construyendo como alternativa a la narrativa oficial. La letra de la canción, que está cantada en castellano con una colaboración para una traducción en pura y pecha, que es una sugerencia de la bruja, pues habla precisamente, la letra dice, si pudiera desear algo, me gustaría ser un poco feliz, pero tampoco me gustaría ser demasiado feliz, porque echaría de menos la tristeza. Esto que es una canción antiquísima, que está antiquísima de hace 100 años, más o menos, yo creo que ya refleja mucho de un sentido, está hecha en una época en el tiempo que no es tan diferente de la nuestra, que es esa, entre las dos guerras mundiales, en un momento muy precario, de mucho miedo, de mucha incertidumbre hacia el futuro y también a la vez, digamos, en la que se conquistaban derechos y que se conquistaban libertades para vivir, como se están conquistando ahora, pues yo creo que pone ese sentimiento en el que, después de décadas de lucha feminista, nos damos cuenta que como que nunca se acaba de llegar a donde queríamos. Cuando creemos que ya habíamos llegado, te vuelven a quitar esos derechos por otra parte y hay que lucharlos otra vez. En el famoso cartel que se lleva muchas manifestaciones, no me puedo creer que estén luchando por esto otra vez. Entonces, esa lucha continua y ese continua, digamos, muro con el que te estrellas, que es algo que aparece también en la película, en la lucha contra el muro, pues tiene esto, ¿no? O sea, incluso si de repente me dieran todo lo que yo he deseado todos durante estas décadas, echaría de menos esta tristeza que ha sido, al fin y al cabo, lo que me ha unido a mis compañeras y lo que me ha dado la fuerza política para seguir. Yo tenía la idea de tener, digamos, una reinvención por una artista mexicana de esta canción. Esa fue, digamos, lo que les transmití a las otras personas que están en el equipo por mi desconocimiento de la, digamos, de la escena mexicana, pues entonces ellas me sugirieron varios artistas y yo pensé que la lucha de Texcoco era la más, la ideal, digamos, porque me gustó mucho musicalmente hablando, ¿no? Me gustó mucho la voz, me gustó mucho la puesta en escena y todo eso. Después, según empezamos a hablar con ella, íbamos viendo, explicando lo que era esta canción de la República de Weimar, lo que quería decir, cómo ella se la hace suya y demás. Pues entonces fue cuando me empezó a interesar no solamente el que me diera la canción y usarla como fondo para las manifestaciones, sino también me interesó mucho cómo se construía la canción por parecerme que existía un paralelismo, que se podía hacer un paralelismo en cómo se construye una canción o cualquier trabajo artístico, cómo se va uniendo desde que se piensa hasta que se van uniendo otros músicos, construyendo, añadiendo cosas, añadiendo diferentes niveles o comparando esto a la acción, ¿no? A la acción en la calle. Y también porque evidentemente, digamos también por cuestiones de construcción, de narrativa, viene muy bien esta especie de cortes de la calle a la bruja como concentrada y cantando la canción en voz baja para ver cómo va uniendo. Después hay una progresión de la marcha desde la mañana hasta la noche cuando acaban en esa fiesta en la calle de Ocupa Cuba y hay una progresión de la canción como se construye hasta que se empiece finalmente a cantar y es por eso por lo que al final es cuando se unen, solamente entonces se unen las dos y aparece la canción como completa y por así decirlo la acción de la calle también como completa por ese día acabada y celebrada. Gracias.